Hola, mi nombre es Julia García Ruiz, tengo 14 años, estoy en la categoría 16 femenil y vengo de Michoacán. Estas no son mis primeras olimpiadas, ya este es mi quinto año consecutivo. Siempre es muy dura la olimpiada porque cada estado trae de sus mejores. Espero llegar al oro, que ese es mi sueño. Llevo el Senar desde agosto, empezo con la academia, con ADE. He subido mucho de nivel, me lo han dicho mi familia, los entrenadores de otros estados. Yo como mexicana, quiero hacer como un cambio en los deportes, como tenis, traemos muy buen nivel. Las semanas pasadas jugamos los premundiales, nos fue muy bien y que todo está en la mentalidad. A mí lo que me ha dejado el deporte también, aparte de todo, son las amistades, son muy valiosas para mí. Gracias. Gracias.